Chefcitos vamos a prepararnos este pico de gallo especial. Partimos tres jitomates para quitarles las semillas y lo cortamos en cubitos y te lo llevas a un bowl. Picamos media cebollita en cubitos y también para el bowl. Pelamos un pepino, le quitamos lo amargo obviamente y le quitamos las semillas para poder sacar también unos cubitos y para el bowl. Desvenamos y despepitamos un chilito serrano para picarlo también en cubitos. Yo solo agregué uno en este pico de gallo porque era para botanear y para el bowl. Enrollamos unas hojitas de cilantro para picarlo más fácil. Masajeamos dos limones para sacarles todo el juguito, pimienta y sal que no pueden faltar, una buena mezclada y un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí, adentro Chefcitos.